¡Aquí está! ¡Aquí está, mi mamá! Ya me estoy cansando de la forma que me trata Hoy yo me confío aquí No me voy a caer, no me voy a caer Porque no te lo enteres, esto te va a sufrir Estoy decepcionada, mi vida me ha fallado A mi vida llegas tú La piel se usa, mi cochina dispusa Y puedo andar a seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no me soporto el gusto iluminar Contigo la muerte es algo divino Dice que al cielo no pierde abajo Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz que bien fue tu acto Y en el primer año existes feliz Que en la mujer hasta el fin más fuerte De ser conocedor Yo Le aconsejo A todos los hombres que se casen y el viento Y ella No era así Y al tanto el tiempo las palabras se volviendo Mi viento negra Ya musica